Estoy embarazada. ¿Embarazada? Ay, qué bonito, miren. ¿Cómo vas a creer que bonito, qué bonito hacer estar embarazada? Pues obvio, es una bendición que Dios le ha dado. ¿Cómo vas a creer que es una bendición tener un bichito? Téngalo y cuando me nazca, me lo gane. De verdad. Yo le voy a hacer cargo de él, yo le voy a pagar todo. No quiero ese bebé. Por eso se los entrego y nada más. Está bien, entonces. Sí, nosotros lo vamos a cuidar. Buenas. Buenas, ¿qué deseabas? Sí, es linda, está así. La deisi, a ver qué quiere la deisi. Dime, habló bien, desesperada, no sé. Buenas. Buenas, pase, pase, pase. ¿Qué sientes aquí? Gracias. Pase. Ya, desde qué rato la estabas esperando, te me levanté de temprano. De verdad, sí. Me gusta el chicle, entonces. No, no diga eso, como va a creer. No, yo quería saber qué le pasaba, porque como es mi amiga, pues sí, yo soy interesada. Me pasa lo peor a mí. Dije eso, ¿por qué? Espérate, espérate, que te cuente lo que me ha pasado. ¿Qué le pasó? A ver, cuénteme. Ay, te contar a mí, a lo que me está pasando en este momento. No sé qué hacer, no sé cómo pasó esto, qué me está pasando. Ay, no, amiga, pues, cuénteme, a ver qué, qué es lo que tiene, está enferma, o qué le pasó. ¿Le echaron de su casa? No, no, eso no, me está pasando algo, no sé qué hacer, la verdad, por eso quería platicar contigo y contarte, no sé qué consejo me vas a dar, no sé. Ah, pues depende de qué sea, porque acuérdate que para todo es solución. Eso sí, yo creo que, pues, voy a tomar una decisión con esto que me está pasando, pues, porque, aunque tú no lo creas, pues, no sé cómo decirte eso, que estoy embarazada. ¿Embarazada? Ay, qué bonito, mire. ¿Cómo vas a creer qué bonito, qué bonito hacer estar embarazada? Pues, obvio, es una bendición que Dios le ha dado. ¿Cómo vas a creer que es una bendición tener un bichito? Mire, yo llevo bastante tiempo acompañada y no he podido tener hijos, y usted que está embarazada me dice eso a mí. Debería estar contenta y feliz que va a tener un bichito. No, ah, creo que esto va a ser un estorbo para mí tener este bebé. ¿Y por qué? Cuénteme, ¿y el papá? Es un tan culfredo que yo no sé cómo fue que quedé embarazada de él. ¿Y cómo no vas a ver el que estaba mariada o qué? No, fue un tenis nada más, pero ahorita no sé qué hacer, cómo sé, qué me está pasando. Yo, el único consejo que yo le puedo dar es que lo tenga, que lo cuide. No, ¿cómo vas a creer que lo voy a tener? De estar embarazada, estar como gorda, como que fuera... No importa perder la figura por un hijo, la verdad, que vale la pena. Ah, pero yo no estoy dispuesta a eso. Ah, no. Yo, eso es lo único que le digo, que tenga su hijo, que lo cuide y que trabaje duro para que... No, ¿cómo vas a creer que esto me va a venir a arruinar la vida? Yo ando, salgo, entro a mi casa, no tengo un estorbo y con esto... No. Mire yo que yo de hace tiempo queriendo tener un hijo y no puedo decir que las mujeres que pueden tener hijos, o sea, los botan, o qué sé yo, los regalan. Y eso pues es un... ¿cómo se dice? No es ser... no es ser madre, pues. Y mire, yo lo único que le voy a decir. No lo quiero y no lo voy a poner. Hagamos una cosa, pues, hagamos una cosa, mire. ¿Qué cosa? Este, yo le voy a proponer algo, no sé usted qué va a decir, pero la verdad es que yo, no sé si soy yo que no puedo tener hijos o es mi esposo, pero la verdad es que yo, este, ya que tengo mi hogar y todo, yo sí quiero un hijo. Y ya que usted, pues, no quiere tener a su hijo, mejor, pues, téngalo y cuando me nazca, me lo da a mí. De verdad. Yo le voy a hacer cargo de él, yo le voy a pagar todo. Si es posible, si quiere, yo le pago todo lo que usted estuvo embarazada, va a estar... O sea, todo ese tiempo que va a estar embarazada. Claro, porque yo este bebé no lo quiero... Si lo voy a tener es porque usted lo va a recibir, no es que yo lo voy a tener ahí en mi casa. Porque para mí va a ser un estorbo tener allí, no voy a poder salir donde siempre salgo, nada de eso. Pero igual, si usted acepta, yo a él o a ella, lo que sea, le voy a dar todo y yo me voy a hacer cargo. Pues yo lo voy a pensar porque la verdad no sé si tenerlo o qué. Mire, piénselo y allí, o sea, va a salir ganando usted y voy a salir ganando yo, porque usted, o sea, yo le voy a pagar a usted por el tiempo que usted estaba embarazada. Y yo voy a hablar con mi esposo y le voy a decir todo lo que está pasando. Que no me pague yo, que usted se haga cargo de esto que ando aquí, suficiente. Si, está bien, perfecto. Entonces, pues piénselo y me avisan. Va, está bien porque yo si lo llevo a tener, entonces se lo entrega a usted. Si, perfecto, entonces, así, así quedamos entonces. Va, pues ya me voy, está ahí. Bueno, ay, me avisa lo que le dije a su esposa, así veo lo que hago yo. Va, yo voy a hablar con él. Ay, yo cuarta, esa mujer queda embarazada y no quiere tener a su hijo. Y uno que decía ando hijo y no puede. Hola, mi amor. Hola. Ya vengo. Ah, qué bueno. ¿Qué estás haciendo? No iba a ver qué iba a hacer de comida. Ah, sí, la verdad porque ya tengo, traigo hambre y tengo que regresar. ¿Vas a ir a trabajar otra vez? Sí. Ah, fíjate de que no hay nada en comer, pero ella va a ir a comprar algo. Está bien, está bien. Este, mira, fíjate que qué bueno que venís ahorita porque quería hablar algo importante con vos. ¿Y eso de qué? Este, te acordaste de la niña amiga, la Daisy, la que vivía al otro lado. La que le gusta el chupo. Sí, pero no lo digas así. Entonces, fíjate de que como ella le gusta andar así de loquita, entonces, este, salió embarazada, del hombre, es que es boludo, Wilfredo. Ah, ese balastre. Sí. Salió embarazada, no sé qué es lo que pasó o qué vas, si, o baile o qué, como ella le gusta hacer así. Hay como dos iguales que le gusta chupar. Y entonces, fíjate de que salió embarazada y vino aquí a contar de todo lo que había pasado, entonces me dijo de que ella no... ¿Salió embarazada de ese, boleto? Sí, de él, de un que suficiente. Entonces, fíjate de que ella no quiere tener al niño o niña, no sé qué es lo que va a hacer. ¿Y por qué no quiere? Y, o sea, porque es un desliz, dice que ella se va a arruinar su cuerpo, de que, o sea, ella está mejor así, porque a ella le gusta salir a todos lados y que no quiere. Para creer que no quiere tener el hijo y no se protege. Pues sí, pero como, acuérdate que son mujeres de que no valoran. Pues sí, no, está bien. Entonces, este, yo le dije que nos regalara el niño a nosotros, porque nosotros llevamos bastante tiempo casados y pues... O sea, que ella lo tuviera y que nos lo regalara. Y ella me dijo de que lo iba a pensar, pero yo creo que la convencí, entonces, pues voy a esperar si ella viene y me dice algo, pues, no sé qué desimposición que vamos con el niño. Pues mira, mi amor, por mí está bien, porque así pues podemos formar una familia y pues ese niño o niña no, pues no va a quedar desamparado. Sí, porque... Porque hay madres que son malas y pues los dejan en el abandono, los tiran a la calle, pues, este, no hay que permitir eso a nosotros y lo podemos criar nosotros. Y además esa casa necesita un niño aquí, entonces, pues ya con él, pues ya es raro. Sí. Así de que, pues, qué bueno que hayas aceptado. Sí, mi amor, porque así podemos formar una linda familia y juntos. Este, ahí me llevas comidita. No sé por qué vas a comprar. Dejo luego me voy a acostar un rato ahí. Vale, vale. Y vale. Ay, qué bueno que hayas aceptado. Ya que no puedo tener hijos, pues, voy a tener tan siquiera uno que no sea mío. Buenas. 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 Aquí le traigo esto, que como que damos un acuerdo que iba a... Solo lo iba a tener y usted lo iba a... Ah, sí, ya nació. Sí, aquí está. Tómelo. Porque yo ya no lo quiero. Le va a golpear la cabecilla. Yo no sé, pues, qué van a hacer con él. No me interesa, no me importa lo que pase de aquí para allá. Porque yo de este lugar me voy a desaparecer. Y ustedes lo que tienen que decir es que yo no existí, que ustedes son sus padres. Y porque yo no quiero, pues, que sepan nada de mí. Sí, está bien, entonces no hay problema por eso. Nosotros vamos a hacer cargo de él. Y no sé si quiere algo por todo el tiempo. No, suficiente que ustedes lo tengan que de mí no van a saber nada de aquí. De este momento yo me voy de este pueblo. Pues, ustedes le pueden decir que ustedes son sus padres y todo, porque yo no quiero saber nada de él. Ya me quité un cargo. Sí, está bien, no hay problema, entonces, igual gracias porque, pues, ese niño nos va a alegrar la vida. Sí, porque yo era un estorbo estos días que los tuve. Pues, de verdad, y no siente nada porque hayan nacido, no siente cariño. No, es que esto fue un error que me pasó y yo no quiero ese bebé. Por eso se los entrego y nada más. Bueno, está bien, entonces. Sí, nosotros lo vamos a cuidar. Sí, nosotros vamos a cuidar. Bueno, yo me voy ahí, ustedes verán qué van a hacer con él. Bueno, gracias. Sí, sí, está bien. Ay, esta mujer está bien. Se me olvidó preguntarle qué era ese niño o niña. Anda, anda a ver vos allá arriba. Ya, vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Qué pasa con ella? ¿Qué pasa, hija? La hija dice que usted me puede. Ella es mi hija. No, no, no. Váyasele acá. ¿Y esta señora qué está haciendo aquí? Váyasele aquí. Váyasele aquí. ¿A cuál hija? Usted no tiene niña. Ella, ella es mi hija. ¿Está loca o qué? No, no le creas, hijita. No le creas. ¿Cómo va a ser su hija? ¿Cómo no se acuerdan de mí? Sí, me acuerdo de usted. Sí, perfectamente. No tiene nada que hacer aquí. ¿Entonces por qué no estamos cerca? Ella es mi hija. No tiene nada que hacer aquí. No tiene nada que hacer, ya se puede ir. Así que mejor váyase. No, espérese. ¿Por qué me dice que soy tu hija? Porque tú eres mi hija. Yo soy tu mamá. No, hija. No le creas. Ella está loca. No, no estoy loca porque ustedes no saben muy bien. Yo necesito una explicación. Mi hija, yo te la voy a dar. Tú no sé, pero yo... Porque ahí están los vecinos. No me gusta que estés escuchando estos tipos de conversaciones. Mire, yo no sé qué viene a hacer usted ahora. Es que vengo a buscar a mi hija. Pero es que ella no es su hija. Usted, porque la abandonó. Yo sé, se la di para que me la crían, pero ahorita yo, pues sí, la quiero conocer, que el día sabe cómo está. ¿Quién es su mamá? ¿Quién es su mamá? Y la verdad es que ella, desde que vos naciste, bueno, antes que nacieras, ella no te quería, ella te abandonó, yo le dije, ella te iba a abortar, te iba a deshacer de vos. Y yo le dije que mejor, pues, te quedaras con nosotros, que nosotros íbamos a... Pero yo ya estoy arrepentida porque... La arrepentí, 16 años después viene. Y ahora me van a hacer ir que tampoco mi papi. Y mi papi. Nosotros... No. Mira, hija, mira, hijita, espérate, tranquilízate, tranquilízate, mira. Esta señora vino aquí diciendo que, ay, que yo no voy a tener ese renacuajo, que quitan a ustedes, y ahí vean qué hacen con él, porque yo lo iba a tirar y no sé, o sea, y... Ya vean lo que provocó, ¿verdad? Pero yo no tenía que salir a la hora. Yo soy la mamá y por eso la que ella conocía. Pero nosotros la hemos cuidado. Nosotros la hemos cuidado desde que... Desde que ella... Recién nacida. La hemos cuidado desde que ella... La hemos dado todo. Él tiene la casa, tiene ropa, tiene zapatos, ella tiene todo aquí. Cuando usted debió ser madre, no lo hizo. Ahí prefirió abandonarle y dejarle a otras personas y en vez de cuidarla a usted. Y hoy que ya está bien criada, ella viene aquí. Yo sé de que cometí un error y por eso vengo. Pero los errores se pagan caros y de que, ¿sabe qué? No las quiero ver. No, 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 yo no quiero ver. Así que por favor, yo no... Váyase, mire, no sé qué vaya a hacer usted, pero qué mala onda la verdad, porque en vez de ganarse mi cariño, se ha ganado mi odio. Yo sé perdonar, porque pues en ese momento yo no sabía qué hacer. No sé si la voy a perdonar, no sé. Ella ya decía, nosotros le hemos cuidado y todo. Porque no tenía un techo, no tenía cómo alimentarte y por eso ella tenía... Pero para andar en este vuelo sí tenía, ropa. Pero usted podía hacerlo, podía buscar un trabajo. Dijo que vos era padre. Usted fue una sola ficha y usted no pudo darme una vida. Señor, váyase. Váyanse. No me arrepiento y perdón. Pero le agradezco a Dios que me dio a darme un parque. Pero ya es tarde. Ojalá algún día se arrepienta por lo que hizo. Sí, la verdad que pues nosotros hemos sido tu familia. Y pues disculpáinla por cómo te viniste a enterar pues de que nosotros no somos... Si yo soy todo, soy un regalo de Dios como algo, si ella lo pudo regalar, o sea, que me rechazó, papi, no... Por eso nosotros te adoptamos, porque nosotros queríamos tener un... De verdad, yo no lo quiero ver ni siquiera, o sea, no lo voy a guardar en forma ni nada, pero... No, no, no lo quiero. Tranquila, tranquilízate. Tranquila, tranquilízate. Tranquila. Tranquila.